Las expectativas, porque fue de alta audiencia, alto impacto, lo que generó tu serie, ¿qué viene ahora? Mira, yo creo que la expectativa más difícil de cumplir es la del público cautivo que logramos en la primera temporada, porque realmente se logró como un público bien fiel, que seguía la serie, a lo mejor no fue un rating desbordante, pero mira, llegó el protagonista. Busquen nombres a ayudar. Sí, es que entra Benjamín Vicuña, como decíamos, el protagonista de los archivos del Cardenal. Estábamos ya, hola Benjamín, ¿cómo llegaste? Bueno, tan rico los tacos. Bienvenido a Santiago en marzo. Sí, de parte que tengo mi hijo el más chiquitito que entró al jardín. Ya, ahí lo fuiste a dejar. Lo fui a dejar y tuvimos ahí un proceso. Uy, yo te iba a preguntar, se quedó llorando, ¿no? No, 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 pero ahí se me da como una lapa, un loco, un molusco aquí en la pata y me costó cosido. En la puerta, que es en la puerta. Es que ahí dan jugo, es un jugo que dura, es un empujoncito. Seis segundos, seis segundos. Y yo le explicaba, no, que el programa de radio es que le importa. Sí, yo voy, tus radios, tus cosas. La memoria de ching. Ahora, no, dice, ellos se aferran como lapa, pero uno también, un poquito, ¿no? Sí, pues sí. Pero mire, yo fui a dejar, un segundo, fui a dejar al mío también, que es chiquitito, y su mochila tenía sus libretitas, que les ponen, y un par de cosas, y él sacó todo y pusió sus autos. Por supuesto. No cabía en la libreta, y nosotros tratamos de decirle que hay que llevar en la libreta, y miraba como diciendo, bueno. Pero yo creo que hay prioridad en la vida, no autito. No miraba con cosas y diciendo, bueno, vamos a llevar en la importante, vamos a llevar en la libreta. Tiene tres años, en la libreta. Está pasando. Y en el autito. José estaba explicándonos, estaba contándonos estas expectativas que tiene, el volver con una serie que fue bien marcadora. Sí, pero son grandes las expectativas, sobre todo ha pasado un tiempo, desde la primera temporada. Entonces, mantener esa emoción que tenía, ese cariño que le tenían a los personajes, la gente, en esta segunda temporada, y sobre todo tratar de ampliar un poco más el público al que se llega, que sea un fenómeno un poco más masivo. Esa es nuestra expectativa para esta temporada, y que obviamente sea mejor la primera, no siempre quiere mejorar la segunda parte. Y en tu caso, Benjamín, ¿cómo asumes el desafío de seguir con este personaje que se convierte, de a poco en la primera temporada, en Abogado de la Vicaría y la Solidaridad? Porque eso es lo que relata la serie. ¿Cómo asumes esta segunda parte? ¿Qué cambios trae el personaje? Bueno, es un tránsito bien interesante, porque arranca un Ramón la primera temporada, escéptico, ingenuo, egresado a la Universidad Católica. Una persona que realmente vivía un Chile y desconocía al otro Chile, que de alguna manera por falta de información, por censura. Y poco a poco lo vemos a través de Laura y la vicaría, conociendo la verdad, esta verdad manoseada, oculta. Y también siendo atravesado por la dictadura. Digo, siendo torturado, siendo perseguido, y también conociendo a la primera persona por las defensas de las diferentes víctimas de las violaciones de derechos humanos. Y poco a poco el personaje empieza a tomar carácter, empieza a tomar también una postura, una definición. Y ya en esta segunda temporada vemos a un tipo empoderado en el rol como jefe de la vicaría de la solidaridad, el rol que ocupó tras la muerte y asesinato de Carlos Pedregal, que es el padre de Laura, Daniela Ramírez. Y lo vemos, vemos que las circunstancias del entorno lo obligan a tomar una posición clara, política, porque en esa época, que es algo que se extraña quizás, lo que tú dices es lo que tú eres en el fondo. Había una definición mucho más clara que la ambigüedad que quizás existe hoy. Y en ese sentido, el personaje, cuando hablo del entorno, tiene que ver también incluso con su relación de pareja. El personaje de Laura se va a Suecia y regresa con una doble vida y decidida a tomar venganza por la muerte de su papá. Y algo que yo empiezo a entender de a poco, y esa venganza tiene que ver con ser parte del frente. Todo eso se puede contar, ¿verdad, José? Sí, ya salieron las promos, así que ya no. Entonces, para mí, ahí aparece un ser mediador, un tipo que cree en la idea, que dialoga, que cree que se puede conquistar la democracia a través de una transición madura. ¿Se entiende? Entonces empieza a haber un Ramón diferente, maduro, más grande, y que claramente con diferencias reconciliables con su mujer, porque estas diferencias políticas son puntos de vista que realmente fracturan la pareja. Como que en esta temporada los casos, si en la primera eran como más casos unitarios, que era lo más central, ahora vemos mejor cómo los casos afectan las vías personales de los protagonistas. Se ve mucho más a través de los personajes de esta temporada, es como más emocional, lo hemos dicho varias veces, porque se percibe que no solamente como eran los casos, de hecho, o una investigación policial, sino que también cómo afectaba eso las vías de las personas que estaban enfrentadas a estas situaciones. Bueno, de hecho, hay casos, el día que fue el atentado con Pico Pico y lo eché el 7 de septiembre del 86, las fuerzas de seguridad tomaron la primera represalia que tomaron, no sé si ustedes recuerdan, lo primero era muy chido, la cosa también, salió a las 7 de la tarde, yo lo vi y me acuerdo, lo tengo en la cabeza, en Televisión Nacional, por lo tanto, un cartón. Un cartón, en esa época la publicidad era de cartón, no era tan digital y que decía, se cita a los miembros del club Papillón. A Papillón. Club Deportivo Papillón. 7, 8 y media de la noche, era hora que daban el happening, y era como un cartón listo y pasó. Y yo tanto que busqué que lo que había dicho ese cartón, para poner el cartón y no me acordaba, pero pusimos. Si alguien en Twitter me corrige, pero estoy 90% que era Papillón, pues lo tengo aquí. Y eso, lo que lo vimos, no sabemos, y esa fue una convocatoria, una clave que había, para juntar a los grupos de represión y a parte de los que atacaron, Ricardo Lago, por ejemplo, lo fueron a buscar a la casa. Sí, pero a Ricardo Lago lo detuvieron, los detectives, como para protegerlo de la... Sí. Y algunos abogados de la Vicaría de la Solidaridad lo fueron a buscar a la casa y algunos se salvaron de lo que lo sacaron. A Pepe Carrasco lo mataron esa noche. Sí, bueno, ese caso nosotros lo tenemos en la... Bueno, de hecho... Aborda el atentado de Pinochet desde el caso de Pepe Carrasco. Esa es la manera de llegar a ese... Desde el caso de Pepe Carrasco, pero también cuando tú hablas de la intimidad de los personajes y de la ficción, porque la ficción la atraviesa, ¿verdad?, el contexto político y es donde estos personajes fueron, ¿verdad?, padecieron la dictadura. Entonces, en el caso del atentado es muy bonito porque en el capítulo los protagonistas tienen un problema amoroso profundo y necesitan conversar y sentarse a conversar y justo viene esto y viene un apagón y viene esto que queda y tienen que pasar la noche juntos entonces vemos a través de la radio el gran contexto, el gran momento de Chile de mucho peligro y ellos dos tratando de solucionar un tema que para ellos es más importante que es su vida y su futuro, ¿verdad?, y sus planes. Y también, bueno... Sí, en esa... A eso no va a levantar ese camino. Estuvo a punto. Churrasquito, churrasquito falta. Yo esa historia se me escuchó al entonces abogado de la bequería Luis Toro. A Luis Toro, sí, porque... Que lo fueron a buscar la casa y lo que tuvo que hacer cuando vio que se estacionaron tres autos fuera de su casa en Nuñoa, no sé dónde era, se le ocurrió a alguien o a él, a hacer ruido. Gritar. A gritar. ¿Qué? Gritar la ventana. Vienen, vienen para acá y ahí parece que... Y también llamó a carabineros, llamó a los vecinos para que llamaron a carabineros diciendo que estaban asaltando la casa. Entonces llegaron carabineros y se involucran un reo y los agentes de la Cineí se fueron. Me gustaría interrumpir a los dos que son de una generación posterior a lo que estamos hablando, si usted en esa época jugaba en los autitos, José Fernández y Javín Vicuña, la escritora del guión de esto y Javín, que es el protagonista. ¿Qué sienten el que ustedes vivieron en este país pero de manera inconsciente por la edad y ustedes tocó vivir en un país radicalmente distinto? ¿Qué ha sido en esta sociedad en la cual vivían sus padres, su propio país, sus propias calles? ¿Les parece algo muy ajeno o todavía se siente? ¿Cómo lo sintieron? Yo creo que esa es como la primera motivación para hacer esta serie de partida porque es como impactar... Bueno, nosotros éramos chicos pero igual no vivía esas cosas de alguna u otra manera. Yo he contado muchas veces la anécdota que mi papá trabajaba en la vicaría y de repente una semana una señora estuvo viviendo en la casa con nosotros y yo no sabía quién era y no le podía contar a nadie quién era y era la mamela Pereira. Después supe mucho tiempo después o si no se hablaba de política. Todos vivimos esa situación cotidiana que implicaba la dictadura. Y además después cuando uno ya es más grande y lee libros como La memoria prohibida o se entera más detalladamente lo que pasaba es como te dan ganas de contar como decir oye tú supiste lo que pasó acá hace no tanto tiempo porque realmente no fue hace tanto tiempo y dan ganas de que la gente sepa un poco porque es parte de la historia del país y de que nos hace lo que somos lo que somos ahora o sea es determinante la historia del país. A mí me pasó una cosa como un parentesco con el personaje que fue bien mágico y a partir de eso soy convencido en mi trabajo que tengo que hacer personaje que yo conozca y que reconozca ciertos colores texturas matices en el caso de Ramón había una ingenuidad un escepticismo esa famosa burbuja también que muchos vivimos de alguna manera que tiene que ver con falta de información con el lugar que naciste y también esa crisis o esa diferencia y polarización dentro de la familia que es una pequeña metáfora de los Sarmientos que es la familia de mi personaje en el Chile de esa época que en el fondo tuve ahí diferencia y reconciliación entre los padres entre los hermanos en donde como por la política en el fondo había grandes crisis familiares pero el tema de las texturas yo creo que ahí está la clave de estas series de época que no solo se hacen en Chile sino que en el mundo que una tendencia y funciona porque realmente es un viaje en el tiempo todos nos reconocemos todos tenemos una nostalgia una verdad un viaje cuando se ven este tipo de series y te reconoces y efectivamente después con los años a través de este tipo de trabajo o documentales como imágenes prohibidas uno se va haciendo una idea y te va formando un criterio político más allá de ser militante te va haciendo una idea y es impresionante y eso yo doy fe con Isla 2 con imágenes que muchos contemporáneos míos jóvenes digo o no tan jóvenes pero que no vivimos tan conscientes son grandes sorpresas o sea te dicen oye de verdad pasó lo de Isla 2 que ya agarraron a los ministros y se los llevaron presos o sea estoy hablando claro quizás uno puede decir oye no son todos ignorantes no digo hay muchas personas que cuando me pasan la calle que se yo con este tipo de series y ahí uno entiende lo importante de la memoria y lo importante de recitar la memoria en el caso de estas obras de películas obras de teatro series de televisión para que la gente no diga más oye hasta cuándo van a seguir con el vamos a seguir hasta que hasta que se instale la verdad alguien quiere seguir y se demostró cumpliendo ahora los 40 años desde el golpe que se necesitaba toda esta información o sea lo que pasó con imágenes prohibidas lo que pasó con las películas que se dio de la serie de Andrés Wood en fin no no por eso miles de miles de miles de personas de redes sociales diciendo no te puedo creer nunca va a ser suficiente la información ahora Josefina volviendo a la primera temporada de los archivos del cardenal y tomando un poquito lo que decía Benjamín Vicuña pasaba que muchas de las historias porque eran casos bien emblemáticos de derechos humanos que reflejaba cada capítulo de los archivos del cardenal que muchas de esas informaciones no la tienen o la conoció incluso con detalle pero verlo verlo reflejado en la historia ver lo que podía pasar o sea ver algo armado eso era realmente impactante y creo que eso movió mucho a la gente de los archivos del cardenal de hecho yo recuerdo un capítulo que es el capítulo que hacía referencia a tu Benjamín que a ti te torturan que encontré que era un capítulo muy muy potente ¿qué pasó cuando filman todo eso? cuando tú agarrás ese momento del personaje tan feroz en ese capítulo bueno por un lado existe una especie de bueno mucho respeto y se considera una especie de tributo ¿verdad? de reconocimiento a tanta gente que luchó por conseguir la dictadura ¿verdad? o sea por conseguir la democracia y por derrocar la dictadura y lo más bonito y esto yo lo quiero comentar el equipo completo es como que yo venía pensando en el auto como que si hubiera hecho un casting de conciencia política pero el equipo completo sonidista técnico productor todos con un con un cariño por la serie por ese tipo de escenas también de un compromiso de una seriedad y eso es un placer o sea poder estar en un equipo así y también quiero comentar que una serie de estas características que tú tienes el tiempo de reflexión de discusión de investigación es algo bastante insólito ¿no José? o sea digo no solo en el proceso anterior en la preproducción y los guiones sino que también incluso a la hora de grabar digo hacemos 4 o 5 escenas al día y eso te da un tiempo para profundizar y eso después se ve ¿verdad? en la pantalla y este equipo muy afiatado que es lo que de alguna manera volver a la casa volver para mí a encontrarme con este equipo que es Nico Acuña con Juan Sabatini y la José la verdad que es un placer es un placer porque porque es gente que quiere su historia y que se siente importante se siente que con esto trasciende de verdad que nosotros sentimos suena muy grande y pretencioso pero sentimos que una serie que trasciende que queda que se instala y bueno y lo vimos en la primera temporada que fue lo que generó el impacto yo creo que también es como un homenaje porque yo creo que una de las injusticias más grandes contra toda la gente que sufrió durante la dictadura cualquier tipo de cosas de tortura secuestro hasta asesinato es la indiferencia del país hacia ella lo que sufrieron como que a la gente no le interesa saber no quiere saber prefiere entonces creo que ya solo con el hecho de hablar de lo que le pasó a esa persona ya lo está dignificando de alguna manera y de a poco está saliendo viste el otro día el testimonio de la coca rudolfi yo la conozco porque es compañera actriz y sabía su historia hace muchos años y era impresionante que fuera un secreto porque hay una es como los abusos de pedofilia es como que una especie de vergüenza de haber sido parte de eso de haber vivido esa situación y resulta que hoy gracias a que las cosas se pueden nombrar por su nombre ¿verdad? pero que las cosas se pueden decir vemos el testimonio de ella tan fuerte efectivamente ya era ahora sino cuando José Fernández y Benjamín Vicuña dos de los protagonistas por distintas partes de esta serie de los archivos del cardenal que este domingo a las 11 reestrena su reestrena su segunda temporada no en vano la serie se llama los archivos del cardenal yo quiero hacer un doble clic en ese personaje más que en el personaje vamos a hacer la pausa en la vuelta en la institución no, esto es así por seguir en la institución de la mujer como te explico no, ella manda un poco de rito te fijaste aquí esto, ¿no? así nomás viejo ahí ahí dos dedos juntos ¿pero es mañana? aquí todos los días ¿hablaban de sanguchito de qué? falta aquí todos los días todos los días bueno, en mi casa también disculpa por la pregunta vuelvo no, deja la planteada Matías nos vamos a la pausa sobre el cardenal quiero hablar ¿sí? o la planteo no, vale, vale a la vuelta entonces una pausa esto es ADN hoy con Beatriz Sánchez y sus colaboradores 9 con 35 sigues en ADN hoy estamos con José Fernández que es la autora del archivo del cardenal la guionista la creadora de esta historia y me gustaría que es su protagonista el domingo este domingo a las 11 de la noche de la institución nacional la segunda temporada yo le preguntaba yo le preguntaba sobre el cardenal es porque se van los archivos del cardenal no en vano porque es la vicaría de la solidaridad y más que en el cardenal me quiero tener en la iglesia católica estaba no se han visto usted una serie española que se llama cuéntame que es bien impresionante y que tiene es como los 80 españoles un poco en lo que se inspiraron los 80 porque es la misma historia y estaba mirando la época de Franco y la iglesia católica fue pero vomitivamente franquista vergonzosa yo no sé que era un católico que mira esa época en Argentina pasó otro tanto una iglesia absolutamente genuflecta con la dictadura y en Chile fue totalmente lo contrario y el cariño de mucha gente de la iglesia católica era que se jugó el pellejo cuando la justicia no se la jugaba aquí las cortes de apelaciones no recibían los recursos porque tenían susto a la dictadura y la iglesia católica fue entonces lo que fue y la iglesia católica ha cambiado mucho ha modificado mucho ha habido después acusaciones de que la iglesia católica ha tapado a víctimas perdón a victimarios versus las víctimas me gustaría saber esa reflexión pasados los años y el papel que juega hoy día esta iglesia bueno y creo que esto es como un de partida la iglesia católica que hizo la diferencia en Chile sobre los derechos humanos gracias al cardenal y Benrique sobre todo con su actitud que siempre fue así como directo y creó la vicaría justamente para amortiguar un poco la represión que había y yo creo que salvaron muchas vías y cambiaron la vida de mucha gente bueno Yarlán sí pues exactamente tenían nosotros de hecho en esta temporada pusimos el caso de Padre Yarlán aunque no corresponde cronológicamente porque es un poco antes pero justamente porque nos interesa mucho ver el rol de la iglesia en esa época como era como eran estos curas que vivían en las poblaciones que se la jugaban que se enfrentaban a los carabineros salían bueno ese caso no era Yarlán sino que el otro sacerdote como se llama el Duas que siempre era súper como combativo como ese tipo de sacerdotes que quisimos reflejar porque realmente son que yo creo que todavía existen ese tipo de sacerdotes o sea de partida son sobre todo en los jesuitas tienen todavía como ese estilo de ser más protectores de las víctimas bueno de alguna manera el Papa Francisco ha cambiado un poco el estilo hoy es lo que quiere recoger y que tampoco fue una novedad si es lo que uno recoge también positivo de la iglesia en general en la historia de la iglesia que es defender a los perseguidos a los más pobres a los humildes y es lamentable lo que sucede hoy o sea toda la crisis que existe estoy en proyecto ahora de Caradima y es espantoso todo lo que está sucediendo y como la crisis de credibilidad o sea impresionante uno dice que es raro que el Vaticano no tenga como asesores pégate dos tres canciones yo creo que tiene partiendo por el celibato partiendo pero claro son instituciones tan pero es como las dos caras de una iglesia que son bastante y aparte que se muestra lo radical que puede influir en la sociedad la influencia que tiene la iglesia en la sociedad entonces qué pena que de repente se vayan por el lado de privilegiar protegerse de ellos mismos que a las víctimas cuando en otras circunstancias han hecho tanto bien a la sociedad va a ser justo no ha sido toda la iglesia sino la cúpula los que han estado a cargo de poder haber abierto casos como los abusos por ejemplo y prefirieron callar y hay instituciones completas la iglesia no solo chilena pero lo que le pasó a los legionarios que ahora tienen que pedir perdón y decir nosotros estuvimos con las víctimas con los victimarios y no con las víctimas pero claro lo interesante es una el Chile de hoy no reconoce la iglesia con el papel que jugó en ese momento a eso me quería referir que ustedes lo revisaron y que yo creo que es súper destacable que en el fondo saber también que la iglesia también tenga conciencia del poder que tiene de la capacidad de proteger que tuvo en ese momento y de influir de influir en un país en que era yo creo que nadie más tenía voz en ese momento aparte de la iglesia entonces en un momento clave se la jugó eso yo creo que es bastante rescatable sobre todo de personajes como el cardenal Silvio Enrique Benjamín dijiste recién que estaba en un proyecto de Caradima sí es un proyecto que ya lleva varios años que está haciendo Matías Lira y es sobre se llama El Bosque es una película y que es sobre bueno Fernando Caradima y las víctimas Hamilton Murillo yo también tú ahí repetimos tú también y ya se está se está grabando una película una serie no es una película que se espera que se filme este año en algún momento Benjamín hablaste de parentesco parentesco al personaje que representas personalmente sí sí y comenté como al pasar eso como de que fue como una reflexión también sobre mi oficio de que reconocer esos parentescos o sea yo con Ramón reconozco muchos colores texturas olores y que creo que una manera para actuar bien o sea no quiero decir con esto que si el día de mañana me toca interpretar un tipo que pasó por la cárcel y yo no lo viví no lo voy a poder hacer pero es más difícil lo actúas con menos propiedad voy a otro parentesco tú eres un parentesco político también tú sabes la hija de Augusto Pinochet fue entiendo casada pareja en un momento de tu padre ¿no? me equivoco sí y bueno eso también debe ser súper marcador para el papel que estás representando ahora y para lo que representaste en las imágenes prohibidas en este personaje tú conociste Lucía Pinochet de cabruchico sí sí la conocí es una la conocí con una distancia que tenía que ver con una fractura de mi familia no menor entonces no 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 tengo y era yo era muy 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 pendejo así que no no tengo no tengo muchos recuerdos como anecdóticos ¿verdad? de la persona lo que sí después con el tiempo por supuesto que es algo que me marcó a la hora de como este mismo personaje Ramón después del día de tener una una definición y una y un criterio político ¿verdad? eso te marcó ¿tú alcanzaste a conocer el entorno de Pinochet? sí 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 ¿qué conociste si se puede? porque es parte de tu vida familiar no sí es parte también de mi vida privada ¿por eso? ¿por eso? sí que no pero pero tuvo que ver con un alejamiento de mi papá entonces es algo como que lo lo vi de la vereda al frente entonces no no tengo muchos ni muy buenos recuerdos eso estamos conversando aquí en ADN hoy con Benjamín Vicuña con José Fina Fernández nos han contado ardos lo que pueden contar porque también hay que guardar el misterio porque se estrena la segunda temporada de la serie Los Archivos del Cardenal este domingo Benjamín lo mencionaste también en algún momento tú estás entre Chile y Argentina ¿cómo es esta vida itinerante entre dos países? agotadora en breve agotadora turbulenta pero tampoco es tan lejos por suerte no es México no es Estados Unidos no 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 claro pero de repente he llegado a viajar dos veces a la semana entonces es un tema y dicen que son dos horas pero por supuesto que está el tema de los aeropuertos pero te da muchas veces una perspectiva una distancia que a veces es necesaria con todas las cosas desde las cosas familiares de la amistad hasta hasta la política no sé creo que es bueno por momentos verdad alejarse y ver las cosas con perspectiva y en Argentina por lo demás acá somos como yo lo comento otra vez somos como el compañerito curso envidioso porque acá salen las tapas de la tercera hablando de la crisis el desarrastecimiento de todo el cuento y resulta que efectivamente están viviendo una crisis pero los teatros están llenos los restaurantes están increíbles las películas se siguen filmando o sea no sé es como que en el fondo nosotros gozamos con la crisis del país vecino es curioso lo que se genera y estando allá no se vive de forma tan grotesca como se expone acá ¿se entiende? sí sí se entiende ahora la burbuja de la recoleta o de corriente y los teatros yo conduje un par de ciclos de La Liga que es un programa periodístico documental y nos metimos en Las Villas yo soy embajador de UNICEF en Argentina he trabajado mucho también en la calle y créeme que pude conocer de cerca la pobreza y también la gran crisis de la clase media y su aspiración y los problemas pero tienen educación tienen salud mejor que en Chile o sea no sé no voy a idealizar nada pero solo el comentario ese de que me sorprende cómo se expone la crisis del país vecino con una alegoría y con una como que a veces se exagera y ahí claramente hay una manipulación política porque no sé o una envidia ancestral Benjamín hoy día te sientes más político te lo pregunto por las declaraciones que has hecho recién respecto a tu mirada sobre Chile Imágenes Prohibidas sobre esta misma serie Los Archivos del Cardenal ¿sientes que hay un rol político tuyo más importante? ¿fuiste parte de los rostros de la campaña de Michelle Bachelet? Mira yo de repente he visto entrevistas del 2004 yo siempre me he considerado un ser político creo que un actor debe ser político la opinión y también soy una reacción a una generación que no opinaba por miedo entonces me siento parte de una generación que puede decir lo que cree y no por eso va a ser censurado ni despedido del canal como era lo que pasaba en los 80 entonces sin embargo no me considero no soy ni militante ni me considero una persona con un punto de vista que comulga con varias fuentes que está claro que el tema de la defensa de los derechos humanos es una cosa de sentido común que ya como que no se tranza que yo no puedo transar pero es un ser político que está en constante movimiento y no sé hasta dónde esa mutación es correcta no soy fanático soy un tipo que tiene sentido común entonces no sé lo que pasa en Venezuela ahora hace poco puse un twitter de que tengo dos hermanos mis papás vivieron en Venezuela mucho tiempo tengo dos hermanos que nacieron allá tengo familia allá y la verdad que he estado viendo el proceso de cerca y lo encuentro horroroso y puse un twitter que tenía que ver con eso como que ojalá que se encontrara el diálogo la paz que basta con el tema de la revolución de los derechos humanos y salieron una cantidad de huevones dicen pero como no que vos erais socialistas o sea primero no soy nada segundo soy un ser pensante y que tengo todo el derecho a opinar entonces hay como una cosa como pero si eres de la católica o del colo colo como que no hay una cuestión ese fanatismo huevón político al que yo no me hago cargo pero sí me hago cargo de mi forma de ver el mundo ¿cachai? perdona ¿y te ha traído costos negativos? o sea aparte de lo que te dices tú estas reacciones súper viscerales de blanco y negro aparte de eso no no todo lo contrario un reconocimiento sobre todo de la gente que 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 ha vivido con miedo de no poder expresar su forma de pensar y que te dicen de repente te lo reconocen te dicen que es suerte que las generaciones van cambiando y que tú podés opinar abiertamente como tú quieres el país o no ¿cómo está la ¿cómo está el corazón después de lo que le sucedió a tu familia a tu hija y ¿cómo se puede cómo te lo he conversado una vez en privado tú me contaste y me sorprendió más la forma con que madura con que afrontaste un dolor como el que les tocó vivir ¿cómo está cómo se puede seguir viviendo después de esto de una cosa así? se tiene que seguir viviendo básicamente por 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 mis hijos y es algo que no es algo que no que no que no se pasa es algo que no que nunca se va a pasar pero pero la vida finalmente se reduce a momentos y y y se consigue un momento de felicidad se consigue un momento de 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 realización como en el caso de mi trabajo y y así está y así está así estamos poco a poco paso a paso paso a paso bueno yo lo último que quiero preguntarle a Josefina Fernández es si se imaginó que iba a haber una segunda temporada de los archivos del cardenal o siempre enfocaste la serie para que fuera una temporada bueno cuando empezamos esta serie que también eso es algo que ha pasado que yo creo que desde que hicimos la primera temporada de los archivos ahora el país ha cambiado mucho justamente después de los 40 años del golpe fue realmente distinto entonces cuando empezamos a preparar esta serie ni siquiera sabíamos si salía al aire la primera temporada porque era como de esta cuestión no va a salir nunca decía yo como porque era muy puntúa porque era política porque planteaba directamente era con mucha opinión bueno pero salió y salió súper bien entonces la segunda temporada fue también un proceso lento después de tomar la decisión o sea más que nada el canal toma la decisión de que va a haber una segunda temporada por eso va a pasar tanto tiempo entre la primera y la segunda pero bueno uno siempre espera sobre todo cuando hace series de televisión que no sea solo una así que ahora felices de empezar la segunda y ojalá que le vaya súper bien para que sigamos una cosa curiosa es que mientras había comienzos de la concentración hubo un montón de problemas muchas veces en plantear estos temas en televisión nacional y la primera temporada del archivo cardenal y la decisión como dices tú de hacer la segunda temporada es un gobierno una administración de derechas donde están los cómplices pasivos muchos de ellos no en el canal mismo pero que puedan tener el poder para eventualmente querer tocar algunas teclas en TVN y no pasó nada de eso nunca hubo presiones políticas no nunca nunca hubo presiones políticas eso hay que decirlo bien claramente pero declaraciones bueno eso sí pero eso también está en su derecho toda la gente de opinar lo que quiera nosotros mismos nos pegamos con el balazo en los pies con la serie yo me acuerdo de que hubo bastante polémica lamentablemente en esta segunda temporada el senador Carlos Larreino nos apoyó con sus polémicas porque la primera salimos a estar en el New York Times gracias a él porque salió alegando salió alegando ahora no ha pasado eso pero no pero nunca había presiones del canal y la verdad a lo mejor porque era justamente un gobierno de la alianza menos iban a bloquear una cosa así porque era como demasiado así que no salió todo bien por lo menos ojalá que la de Josefina Fernández la autora de los archivos del cardenal y de Rubén de Cuña su protagonista les agradecemos mucho de estar aquí esta mañana les deseamos mucha suerte después de las 12 sí porque Torena Cicero va como de 10 a 12 vamos a competir vamos a competir en detalle esta segunda temporada que contamos con el apoyo de la Universidad Diego Portales nos hicieron la investigación para los guiones los periodistas Javier Ortega Andrés Insusa y Andrea Lagos así que tenemos ahí una investigación súper sólida con la que nos manejamos en esta segunda temporada bien muchachos muchas gracias y mucha suerte gracias a usted nos quedamos escuchando Calle 13 que en ADN hoy La Vuelta al Mundo